Y la Asociación Cafetalera del Salvador considera que este sector está en su mejor momento, por lo que hicieron algunas solicitudes al Ejecutivo. La gremia cafetalera representa a 23.000 caficultores del país y asegura que este rubro está en uno de sus mejores momentos de consumo en el mercado internacional. Sin embargo, para poder aprovechar este escenario y lograr beneficios en la producción nacional, solicitaron al Ejecutivo que agilice 300 millones de dólares para la suspensión de embargos a caficultores. Se ha mencionado 150 millones para reestructuración de deuda. Aquí lo que estamos pidiendo al gobierno, al Ejecutivo, es la agilización de estos 150 millones, ya que este decreto de suspensión de embargos es transitorio por seis meses. Entonces, estos 150 millones que se van a tener va a ser para cancelar precisamente esta deuda que se ha congelado a los caficultores. De no hacer las gestiones pronto, van a llegar a los seis meses y el caficultor no ha solventado su situación. Por eso que estamos pidiendo que, por favor, al Ejecutivo se agilice la obtención de estos fondos. Los otros fondos que son otros 150 millones, que ya el gobierno anunció que hay 80 millones ya aprobados, pues se completan los 150 millones y se le dé agilidad a la gestión para poder tener estos 150 millones para renovar el parque cafetero, que esto es para cultivar nuevas áreas de café. También solicitaron a la Asamblea Legislativa crear una normativa regulatoria de la importación del café. En El Salvador está ingresando alrededor del 32% de café de Colombia, de México, de Brasil, equivalente a 270 mil quintales de café, que eso, eso, bien y vendría a ser una mejora, porque pues sería café que se vendería interno de la producción del café de nuestros caficultores. Es otro decreto que estamos pidiendo que se gestione y que se lleve a la realidad. Esto vendrá a ser una mejora. Asimismo, demandaron la modificación de ley de fideicomiso de café, pues aseguran que su gremio no está representado, solamente existe representación del sector privado.